Hola, soy DJ Morcilla, el talibán del Funky Soul. Estamos driving Nunavut, nuevo disco de Nunavut que le llevó un año, disponible en Bandcamp. Acá estamos viendo la ciudad de Nunavut, una ciudad congelada, parecida un poco a como estamos todos. La música nos explica, o sea que los invito a que la escuchen. Yo soy el talibán del Funky Soul, DJ Morcilla, pero los chicos de Nunavut me pidieron que escuche esta música, que no es la música que vas a escuchar nunca en la radio, pero es la música que sale de las cabezas de gente con diferentes historias, con diferentes miradas más linchanas. Así que los invito y les doy la mano a mis amigos de Nunavut por ponerle al álbum Zona Sur. Gracias, Nunavut con ustedes en Bandcamp.